Híjole Oiga Gabriel Londoño ¿Qué pasa Jumalano? ¿A dónde va con Rubiel Urrea? Nos vamos de rumba papá A ver qué encalambrada parece Así Oiga pero ya esa boba no está mirando a todos Oiga ¿Qué le parece esa boba? La que está bailando son las que tendrá que ser recuerza así Vamos a ver Pilas, debe ser que está estreñida También pueden ser a mi vaso Puede estar que se hace chichi Creo que me está echando los perros Le gusta este montañero Ya mismo voy a invitarla a un rock Ella mirándola así de cerca No está boba ni está enferma Tampoco está que se mea Está bailando es reggaetón Y se retuerce bueno Le dije Al descuido de la gente Embutas este aguardiente Dándome las de cachón Me dijo Hoy ganaste a tolondrado Deje de ser igualado Soy la moza del patrón ¡Ay! ¡Qué susto! Yo sentí la sensación Que ya me iba de cajón Se me encaramó un calor Y empecé a oler a formol Muy de buenas que el patrón Me miró y se carcajeó Y aprendí que esas pendejas Que están solas en la fiesta Para no mirarlas el mejor ¡Ay! ¡Qué susto! Mejor me voy pa'l baño Y gracias hermano Güey Sí, vato Va a tocar a vino del parche, señores Oye, carnal Miramos una rola O una costeña O una tolimense ¡Ja, ja, ja! Parche Está muy bacano el parche Pero no hay que calentarse Mirando lo que no hay que mirar Tienes razón Claro Mejor vamos por un guaro De cualquiera nos pegamos Porque no tengo con quién comprar Vato Va a tocar gorrear un rato Ya que estamos más pelados Que en las rodillas de un sacristán ¿Cómo así? Morra Qué hue madre masa morra Guaro, whisky, ron y soda Ya bien borracho a esa boba Otra vez volví a encontrar Otra vez Le dije Al descuido de la gente Embutas este aguardiente Dándome las de cachón Me dijo Hoy ganaste a to' londrao De querer ser igualao Soy la moza del patrón ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Yo sentí la sensación Que ella me iba de cajón Se me encaramó un calor Y empecé a oler a formol Muy de buenas que el patrón Me miró y se carcajeó Y aprendí que esas pendejas Que están solas en la fiesta Para no mirarlas es mejor No mirar si la imaginación Que se me Κ 누�a Jure Justice Es mejor Se me unopич Más no Sur ¿Se me pide mucha? ¿Se me pide la menta? Sí, he pide la menta